bueno gente muy buenas la tengan que se cuenta de bueno bueno yo por mi parte voy a narrar cierta parte de la historia de prometeo bueno resulta que prometeo era un gigante un titán porque el gigante es una cosa y titán es otra los gigantes son gente medianamente de dos metros para arriba y los titanes bueno son cosas grandes también pero no cuentan como gigante porque ya nacieron grandotes o sea es su tamaño no es que son gigantes con respecto a alguien de otra de la misma raza bueno digresión aparte bueno este titán fue el benefactor de la humanidad porque le concedió el fuego hasta que en cierta medida en cierta fiesta de los dioses estaban sorteando no me acuerdo qué cosa iba a quedar para los humanos y qué cosa para los dioses y prometeo hizo trampa a favor de los humanos y entonces zeus se enojó y le quitó el fuego a los humanos adiós a los asados a los pucheros agua a la comida que hubiera inventado en aquella época pero entonces prometeo se compadeció de la pobre gente que estaba muerta de frío que tenía que comer las cosas crudas y por eso se estaban enfermando y fue como haciéndose el distraído y les robó el fuego de nuevo y se lo llevó dale quédenselo quédenselo y los dioses esta vez no se molestaron en quitarle de vuelta el fuego el fuego a la gente sino que directamente lo castigaron lo encadenaron en la cima de una montaña encadenarlo no parece una cosa muy grave nada más que cada noche iba un buitre y le comía el hígado y se le volvía a regenerar con un castigo eterno hasta que apareció hércules y lo liberó en compensación por un favor que le hizo prometeo bueno pero me quería dedicar a una pequeña revancha que tomaron los dioses antes de encadenarlo le dijeron así benefactor de la humanidad y todos entonces le fabricaron una mujer de barro le dieron como tarea a la mujer cuidar una caja que no se tenía que fijar para nada lo que había adentro bueno la mujer llevaba la caja de acá para allá pero los dioses le habían hecho muy curiosa y la mujer le agarró curiosidad por ver que había dentro de la caja la abrió estaban todos los males del mundo adentro se desparramaron y queda dentro de esperanza que es lo último que se pierde sospecho que los dioses hicieron eso para desligarse ellos de desparramar los males por el mundo y echarle la culpa a prometeo y a pandora porque así prometeo no quedaba tan bien benefactor y las mujeres quedaban con una malsana fama de curiosas y ellos quedaban como los santitos a nosotros nos pusimos los males en la tierra fue la mujer que lo que destapó la caja y salieron ahí casi fue más o menos lo que hizo el dios cristiano echándole la culpa a la mujer de haber comido la manzana listo o sigo y ¡Gracias!